Bueno, un oficio que lo comparten en familia, emprendedores. Somos emprendedores de familia, sí. Empezamos de la nada mismo y acá estamos. Desafiando todo, ¿verdad? Todo, todo, desafiando todo. Y literal, de la nada mismo salimos. Mirá qué importante. Trabajamos nosotros dos solos y es lo que se ve. Bueno, y la gente responde, ¿no? Sí, la gente responde muy bien. Muy bien responde la gente. Permiso, voy a hablar con el otro compañero. Jorge, la verdad que sos un artesano de la madera. Bueno, es el diseño y las ganas más que nada, ¿viste? Sí, no copiamos casi. Sale todo de acá, una idea de acá. Por ahí te falta madera y diseñás con lo que hay. Pueda ver, exacto. De ahí sale la idea. ¿Trabajás todo en pino? Todo en pino, melamina también, ¿viste? Pero más pino, el pino más noble. Y es más popular entre la gente, ¿viste? ¿Sentís que es un oficio que está desapareciendo, no? Un poco lo que haces vos. Un poco sí, pero es necesario siempre. Sí, es necesario siempre. Le pones mucho amor. Y eso, una computadora, una máquina, no te lo hace, ¿no? Un edificio de máxima categoría, la parte de carpintería está. Hay algo que llama mucho la atención, que son unas camitas para perritos, ¿puede ser? Sí, sí, esa la diseñó. ¿Cómo nació la idea? En realidad, más que una coquetería, es una necesidad por el tema del dolor de cadera que tienen los perros, ¿viste? Los huesitos y todo eso. Más que, no es tan coqueto, sino necesario por eso. Y hablemos también ahora de la parte que a veces es muy dura, ¿no? El tema de los costos, de la materia prima, la madera sobre todo. ¿Cómo lo vivís? El costo aumenta un 8% por semana seguro. Eso no para. Al menos por ahora no para. Bajamos la madera directamente de afuera, pero no para. Eso al menos es, están todos los precios invertidos, el plástico sale más caro que el metal, por ejemplo. ¿Eso te hace aflojar a veces, decir, uy, no sé si puedo seguir adelante? No, 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 hemos pasado cosas peores. No, parece mala la situación, pero en definitiva se sigue vendiendo. Otro miedo son las tarifas de luz, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vivís también? La tarifa de luz aumentó más del 100% en un año. No entiendo mucho igual los costos de eso, porque hay una persona particular que paga más que yo y yo tengo luz comercial. Esa parte no se entiende. Pero, bueno, seguís igual, ¿viste? Tenés que ir agregando eso en el costo también. La gente responde, lo bueno es que la gente se va contenta. Sí, sí, sí.